¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...pueda entender que nosotros estamos en la disposición del diálogo, que nosotros sí tenemos las propuestas y las alternativas y que esto es solo una pausa. Por un mandato de asamblea que el estudiantado de Río Piedras decidió hacer un paro de 48 horas, más sin embargo nosotros durante el día de hoy hemos decidido que ya se ha culminado porque ya cumplió el cometido. Y continuamos en defensa con las propuestas. Durante el día de ayer fuimos a la fortaleza, al comité de representación estudiantil solicitando una sesión extraordinaria. La asesora de educación nos comentó y nos dijo que ella estaba dispuesta y iba a llevar la petición y que luego nos daba la contestación a esa carta que nosotros le entregamos solicitando una sesión extraordinaria para que el gobernador es quien tiene la potestad para declarar una sesión. ...y discutir el asunto de la Universidad de Puerto Rico, la cuota estabilizadora, la certificación número 146 y presentar las alternativas que nosotros tenemos como por ejemplo la enmienda al proceso de becas que sería al Banco Gubernamental de Fomento. ¡Lucha conmigo por tu educación, por tu educación!